Miquel Ojeda Bienvenido Chaparrito Pongale el aplauso a Ganadero Ginete Bienvenido a Catito de Anchichica Bienvenido mijo Pásale a Lovarrido Bienvenido, pongale el aplauso a Rancho Las Lomas de Alpanoca Viene a montar su Corita de Tascolpa Pongale el aplauso, si señor Bienvenido patrón, pásale a Colmar Bienvenido a Corita Esta es la jugada número 6 Y nos vamos con la número 7 Coral de Coychapan a montarlo, si señor Bueno, venga el aplauso Bienvenido ganadero, bienvenido Ginete A la participación de Rancho Martínez Ranch Nos manda su toro llamado Furia América Presenta su toro llamado Emperadora Viene el niño estrella de San Bartolo Y le das a niño estrella de San Bartolo Que anda haciendo bien las cosas este muchacho Y el rayito de San Agustín Pongale el aplauso a ganadero, bienvenido Ayer estuvimos trabajando también Allí en Santa Cruz de Luis Pago Este muchacho se hizo presente Calificadores Califiquen bonito Califiquen el espectáculo muchachos Llegó el momento de la verdad Llegó el momento Por ahí los amigos de la comisión Por ahí los amigos de la comisión Vengase, vengase con nosotros Ya está listo también la perra sucia Y también el pollacito Vengase aquí cuadrones Aquí vengase, vengase, vengase A este hombre Le sobra energía Le sobra valentía Le sobra carácter Lo que no le sobra es cabello Porque ya está bien peligroso Esta noche todos salgamos limpios y amparados Esta oración va para todos los jinetes caídos Señores y señoras Y vamos a pedirle a nuestro Dios Padre A la Santísima Virgen de Guadalupe A la Santísima Cruz Hoy en este calipeo En esta noche En esta plaza Ningún jinete Ningún ganadero Ningún caparada Y toda la gente Se vaya asada y salva a casa Señores y señoras Pidiéndole a todo el público Si tienen algún objeto Que nos descubra la cabeza Háganos el favor de descubrírselo Vamos a hacer oración del vaquero He recorrido muchas plazas Pero pienso en ti Hoy en esta tierra bendita La hora se ha llegado Necesito de tu oferta Y tu bendición Me hiciste jinete Y me has hecho muy feliz Soy tu hijo Y pienso en ti Señor Dios Mi querido Dios Cuando el todo me castigue Cuando me veas perdido Y no hay salvación Dame tu mano Enséñame el camino Y regálame tu perdón Señor Dios Señor Dios Hoy en esta tarde En esta plaza Y con esta gente maravillosa Solo vine a ganarme Unas cuantas monedas Termino mi monta Y ya me voy Pero que la luz de tus ojos Ilumine hoy un poco Señores y señores Párenos Que le damos Sus hijos Sus hijos Párenos 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 Señores y señores Párenos 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 ¡Gracias! 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 Se va a bajar, se va a bajar, el Che va a bajar, por ahí amigos de la promisión a sentencia, se va a bajar, 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 se va a bajar. Armano, 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 armano ¡Sinquiela más amando! ¡Viene la curia de los muchachos!